Hoy en AprendeCon vamos a hablar de la Duxelle, la base que tienen que preparar nuestros participantes para poner encima unos sesos huecos. La Duxelle es un invento de un cocinero francés, François-Pierre de Lavaraine, que consiste en pochar chalota y champiñón de París. A esa base, si se le echa un poquito de nuez moscada y se aligera con creme fraiche o nata líquida, puede servir para una farsa o para una salsa, pero siempre relacionada con la carne. Si vamos a utilizar la Duxelle para una salsa o un relleno o farsa o acompañamiento de algún plato de pescado, os recomiendo que retiréis la nuez moscada.